La Cámara de Comercio de Pasto apoyó la rueda de negocios en emprendimiento e innovación. Hace seis meses nos propusimos con 45 empresas nariñenses arrancar todo un ciclo de mejoramiento en torno a su sistema de innovación. Recibieron de parte de la mano de tres consultores especialistas, algunos de España, otros de Estados Unidos, otros de Colombia, una transferencia de conocimiento en temas de estrategia de innovación, portafolio de innovación. Los participantes tendrán escenarios para cerrar varios negocios. Estamos muy orgullosos de que esas innovaciones que se han gestado en Nariño ya estén dando a conocer sus productos a compradores de Cali, de Medellín, de Bogotá y del resto del país. El programa que inició el año pasado avanza con un importante número de empresarios innovadores que han mejorado sus ingresos debido a los nuevos lazos de mercadeo en todo el país.